¿Cómo llegan estos San Fermines que ya los tenemos a la vuelta de la esquina? Bueno, pues la verdad que sorprendentemente está siendo un junio muy potente y creo que después de varios años sin tener San Fermines para nosotros es un poco mantener el mismo volumen de trabajo debido al volumen que estamos curando ahora y San Fermines siempre es simplificar un poco, al final adecuarte un poco a lo que demanda el cliente, así que bueno para nosotros es un poco tranquilidad San Fermines. Vale, no sé si estáis teniendo también problemas para encontrar camareros como están teniendo muchos otros bares, ¿no? Bueno, creo que es un problema que hay que empezar a buscar alternativas de cómo solucionarlo porque estamos teniendo tanto como en cocina y en sala y barra mucha falta de personal. Entonces, no sé, habría que hacer un llamamiento a ver qué es lo que tendríamos que hacer para arreglar de una vez este problema porque creo que al final va a terminar con muchos negocios si esto sigue yendo a peor. Bueno, pues la verdad que para nuestra generación más fácil que para las anteriores porque solo es continuar con lo gordo que ya está hecho. Pero bueno, es un trabajo sacrificado y la verdad es que he jodido porque con la familia pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero compensa, a larga compensa, sí. ¿Cuánto seguís ahí de la familia? Pues mira, todavía está mi abuela, está mi tía y mi madre y luego estamos yo y mis tres hermanos, cuatro, tres generaciones trabajando ahora. Vale, ¿y cuál es la especialidad de la casa? Bueno, pues nosotros un poco le pegamos a todo, sobre todo cocina tradicional navarra y luego pues sí que un poco remodelada los fines de semana, le damos al producto pues otras, un poquito más vanguardista y tal y luego pues ahora en temporada pues los banquetes, las bodas, le pegamos un poco a todo. ¿Con qué edad siempre empezasteis a emprender vosotros? Bueno, con el tema de gastronomía y de hostelería pues ya hace siete años que empezamos con el primer restaurante, con la mudita y a partir de ahí ya fuimos eso, con uno y otro proyecto, pero bueno, ya en el 2015. Hace un par de años empezamos con Shibuya y hace nada, medio año con Margarita. Vale. ¿Cómo recibís este premio? Pues la verdad que hace mucha ilusión, joder, porque al final siempre, lo que hemos dicho parece que es un tópico, pero bueno, ya solo el estar nominado, si el estar aquí ya pues con toda la gente de hostelería pues estará muy bien, ¿no? Y obviamente pues siempre te hace ilusión, ya solo que el jurado, que encima eran, que no lo hemos comentado, pero que eran jurado de cracks, de gente de gastronomía, Estrellas Michelin, de medios gastronómicos, pues que ya hayan votado y valorado y hayamos ganado, pues la verdad es que hace mucha ilusión. Sí, se agradece mucho, inesperado, no porque no nos lo merezcamos, que creo que también, pero la competencia era dura, así que nada, muy agradecidos. Vale, un poco siguiendo esa línea, los jóvenes de hoy en día cuesta mucho emprender, ¿no? No sé si tenéis algún mensaje para esa gente que está ahí, te doy el paso o no, ¿qué les diríais? Pelearlo, o sea, tener un proyecto claro, y si lo tienes claro, eso, mentalizarte, que vas a hipotecar tu vida, ya no solo económicamente, que probablemente también, pero sobre todo, ¿no? Porque te vas a sacrificar un poco familia, ocio, tal, pero desde luego que luego cuando ves los resultados, pues merece la pena, ¿no? Y te da muchísimas satisfacciones, es duro, pero si tienes la idea clara, adelante. Pues como dice mi socio, la idea clara y a por ello, y es duro porque es muy sacrificada, al final la hostelería pasa contra la corriente, el ocio se queda un poco al lado, los fines de semana hipotecas muchos, pero es muy gratificante, sobre todo cuando ves que los clientes, pues gusta y repiten. Estamos con Sara Nahum, redactora de Gastronomía de Día de Navarra. Oye, Sara, ¿cómo has vivido estos premios? Bueno, la verdad que ha sido una gozada, para Día de Navarra participar en estos premios de talento gastro, la primera edición, ha sido importante porque al final Día de Navarra apostamos mucho por la gastronomía, intentamos apoyar a todas las empresas que nacen, de hecho son las noticias más leídas siempre, le damos mucha importancia a la gastronomía y entonces teníamos que estar en estos premios como parte de la organización, sí o sí. Y entonces yo que he sido jurado ha sido una gozada, la verdad, porque les veo tan ilusionados, aparte del hecho de que sean de talento joven, menores de 40 años, el ver que hay mucha promesa a la gastronomía, que va a seguir dejando a Navarra en el lugar que le corresponde la gastronomía, pues la verdad que una gozada y lo seguiremos contando en el periódico.